Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa. Del millón 40 mil hogares que existen en Michoacán, 135 mil, es decir, el 14 por ciento, son encabezados por jóvenes de entre 12 y 29 años, que en su mayoría no cuentan con estudios que les ayuden a dar una buena calidad de vida a sus familiares, señaló la directora del Consejo Estatal de Población, Clara Ochoa Valdés. Está en escolaridad baja, por eso justamente la responsabilidad de las madres adolescentes. Clara Ochoa dijo que el principal reto que enfrenta la juventud michoacana en la actualidad es la falta de empleo, problema que se acrecenta con los bajos niveles de escolaridad. Este millón 400 mil michoacanos y michoacanas, ¿qué serán realmente el futuro del Estado? ¿Cómo los estamos formando? ¿Qué habilidades, qué destrezas, qué valores, qué capacidades les estamos dando a través de los sistemas educativos? De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, en 20 años Michoacán contará con un número muy reducido de personas económicamente activas al convertirse en un Estado de viejos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.